El mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Pahuatlán registra un avance del 95% de cara al tianguis turístico, en la que se invirtieron en una primera etapa 40 millones de pesos en conjunto con el gobierno del estado. Esto abarca lo que se refiere a lo que son techadumbres, lo que son drenaje, alcantarillado, agua potable, el embellecimiento de la plaza cívica y algunas calles aledañas. Posteriormente trabajaremos sobre lo que ya son fachadas, el pintar de ellas y lo más importante que va a cambiar la cara del pueblo es el cableado subterráneo. Melitón Guzmán, presidente municipal, aseveró que se promocionará a Pahuatlán como un destino turístico, promoviendo principalmente las artesanías que se elaboran con papel amate. Ofertar lo que no nada más puedes estar un día, dos días, sino ofertar todas las actividades que pueden realizar aquí en el municipio. Déjame decirte que estuvimos en Fitura, en Madrid hace unos días, precisamente para aprender un poco más de cómo poder realizar nosotros esa promoción. Para cerrar la administración, Guzmán Vallejo trabajará en la construcción de un centro de atención múltiple, escuela para niños con capacidades diferentes y más obras del programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas Pibay. Con imágenes de Omar Contreras, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.